En el marco de un plan de movilidad integral que estamos poniendo en marcha en nuestra ciudad, que incluye pasos bajo nivel, que incluye carriles exclusivos para transporte público, que incluye una serie de acciones que permitan ir mejorando el tránsito, que es realmente un problema en San Martín, la movilidad de nuestros vecinos, que en las horas pico se hace muy complicado, nosotros estamos reforzando y dando un paso muy importante en el plan de movilidad y de seguridad vial, hoy con la puesta en marcha de un cuerpo motorizado, 25 motos que van a permitir ganar celeridad, recorrer las calles, estar más cerca. El plan de seguridad vial viene consolidándose como una apuesta, como una herramienta de política pública muy fuerte, muy firme, y se suma a la construcción del nuevo edificio de tránsito, que en Pedriel, en Ayacucho, ya está en obra y que pronto vamos a inaugurar y que va a permitir que la gente pueda desarrollar todos los trámites y la prueba de manejo en el mismo lugar y no tener que ir de un edificio o de una dependencia del municipio a otra. La posibilidad de tener cámaras que rastreen y que identifiquen autos robados, autos secuestrados, como hoy tenemos en distintos puntos de nuestra ciudad, en los accesos, y que nos permite rápidamente identificar el dominio y saber si ese auto está robado, está denunciado. Un sistema de fotomulta que nos va a permitir y nos está permitiendo poder controlar mejor todo lo que tiene que ver con la velocidad, que estamos viendo el problema de las picadas, el problema de la irresponsabilidad de muchos. Bueno, nosotros, frente a ese tema, vamos a estar muy firmes y vamos a estar muy rigurosos sancionando y condenando a todos aquellos que se excedan en la velocidad. Para eso el sistema de fotomulta nos parece que va a darnos una herramienta tecnológica importante y la posibilidad de consolidar este cuerpo de agentes de tránsito. Cuando llegamos había apenas 25 agentes de tránsito que les llamábamos zorros grises, que andaban sin ningún protocolo, sin ninguna capacitación, sin ninguna formación. Bueno, hoy tenemos un cuerpo de tránsito que ronda a los 80 agentes que están capacitados, que tienen un protocolo, que hoy además incorporamos este sistema motorizado que va a permitir mejorar la respuesta en tiempo y forma. Así que la verdad que lo que hacemos es entender que ahí tenemos una preocupación, tenemos una responsabilidad, que es la convivencia de la ciudad, que nuestra gente pueda transitar de manera segura, tratando de que todos podamos convivir y movilizarnos en nuestra ciudad de una manera más amigable. ¡Gracias!